La revista Rolling Stones, después de 17 años, vuelve a publicar un ranking. Y vemos ahora que hay una mayor presencia femenina, que hay mucha música urbana y también canciones con un mensaje social. Vamos a hacer un recorrido por el maravilloso mundo de la música. Desde que Arita Franklin interpretó por primera vez Respeto en 1967, el tema se convirtió en un verdadero himno feminista en el mundo. Hoy, 54 años después, es considerada la mejor canción de la historia por la revista Rolling Stones. No solo es un himno por su letra poderosa y reivindicativa, sino porque la letra surgió cuando se le dio la vuelta a todo lo que un hombre pedía de una mujer. La canción escrita y grabada por Otis Reading en 1965, narra la historia de un hombre que exige respeto a su esposa porque trae el dinero a su hogar. Dos años después, Arita Franklin grabó una nueva versión, donde añadió un corón donde la mujer le dice con fuerza a su marido que si quiere admiración y favores, se lo tendrá que ganar. El tema llevó a Arita, en aquel entonces de solo 25 años, a la consagración mundial. No he estudiado, toco de oído, no leo música en absoluto. Arita Franklin fue apodada como la reina del soul. En 1987 se convirtió en la primera mujer en entrar al salón de la fama del rock. Ganó 18 Grammys, vendió 75 millones de discos y recibió un Pulitzer por su contribución a la música y la cultura afroestadounidense. Quise dar a las personas dignidad y esperanza, darlo y recibirlo. Arita Franklin falleció en 2018, a los 76 años. La segunda mejor canción de la historia, según el ranking de la revista Rolling Stone, es Flag the Power, o Luchar contra el poder, del grupo de hip hop estadounidense Public Enemy. El tema fue lanzado en 1989 como la canción principal de la película Haz lo Correcto, del director Spike Lee, que incorpora las ilusiones de la cultura afroamericana con exhortaciones a los derechos civiles de los negros y el racismo. Flight the Power resonó en una generación, en nuevas generaciones, y probablemente seguirá en la historia del rap y el hip hop. Public Enemy fue creado en 1985 por Chuck Tee y Flavor Flav. Su tema Flight the Power fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy, que ayudó al grupo a ingresar al Salón de la Fama del Rock. Lanzada en 1964, Un Cambio Vendrá, es considerada una de las canciones más importantes de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, y es la tercera mejor canción de todos los tiempos. Este soul es interpretado por Sam Cooke, fue escrito y grabado en 1963, un año antes de la muerte del cantante, y logró transformarse en un himno del Movimiento por los Derechos Civiles de los Afroamericanos. Lo mejor que me pasó a mí, es que mis canciones siempre estuvieron conectadas con el éxito. El tema cuenta dos hechos que marcaron la vida de Sam Cooke, la muerte de su hijo de año y medio que se ahogó accidentalmente, y cuando fue arrestado al intentar registrarse en un hotel solo para blancos, en Luisiana. En julio de 1965, la discográfica Columbia puso a la venta con muchas dudas, el sencillo Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Al día siguiente la canción se convirtió en un éxito en las radios, y quizá el mejor sencillo comercial del cantante. Pero, ¿qué narra la canción? Es más o menos como un sentimiento despiadado. Muy despiadado. Y hasta cierto punto, intoxicado. En 2014, la casa Sotheby subastó un manuscrito original de la letra en 2 millones de dólares. La quinta mejor canción de la historia es Smeel Like Teen Spirit, de la banda de rock estadounidense Nirvana. El tema, considerado como uno de los signos de los 90 y de la denominada generación X, habla de la rebeldía de los adolescentes. En 1991 fue votada como el mejor sencillo y video del año por la Asociación de Críticos de Música. Es considerada una de las 100 canciones más grandes del rock, y en el 2000 ingresó al libro de Guinness de Records, al convertirse en el video más difundido por MTV Europa. Su líder, Cole Cobain, se convirtió en una leyenda del rock. Yo realmente no me siento así. Los demás me acusan de eso. Pero no soy tan popular, ni tan rico como todos piensan. Nirvana ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo. El ranking de las mejores canciones de la historia está compuesta por 500 temas. Solo cuatro son en idioma español. En el puesto 50 está el tema Gasolina de 2010 de Daddy Yankee. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. En el 405, Amor Prohibido de Selena. Amor Prohibido murmuran por las calles, En el 439, La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. Hay que llorar, hay que llorar. La Vida es un Carnaval, y la Vida no se va a encantar todo. Y en el 479, Oye Cómo Va, de Santana.